Antes de iniciar con mi intervención, el día 8 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. El día de hoy tuvimos un evento que pone de manifiesto la gran problemática que tiene en la salud de las mujeres mexicanas. Yo agradezco enormemente al coordinador de mi bancada, al senador Emilio Gamboa Patrón, por su presencia, pero sobre todo por el compromiso que hiciera en un evento tan importante. Hubo una marcha, hubo una exposición fotográfica de las sobrevivientes y la demanda es muy clara. Nosotros estamos buscando etiquetas de recursos para parar este problema silencioso. Es un cáncer que es la tercer causa de muerte en el país y que todavía en el Seguro Popular, en gastos catastróficos, no ha alcanzado el nivel de atención que se requiere. Nosotros estamos buscando esto y yo estoy segura, señor presidente, conociendo la sensibilidad que le caracteriza, que lucharemos no solamente por etiquetar recursos, sino porque exista la norma oficial para este cáncer de ovario. Lo existe para el cáncer de mama, lo existe también para el cervicuterino, pero para un problema silencioso como es el cáncer de ovario, que ha causado muchas muertes, que no tenemos terapia, que no tenemos los aditamentos necesarios, nosotros tendríamos que estar trabajando en ese sentido. Muchas gracias por su atención y la oportunidad que me da, presidente, a nombre de la Comisión de Igualdad, de mi grupo parlamentario, hablar de un problema que tiene que ver con la causa de vida de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y luego quiero presentar a su consideración una iniciativa a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y son varias las fracciones que estamos proponiendo modificar. Es una modificación a la fracción segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima del artículo 19, párrafo primero y segunda al artículo 20, y se adiciona a las fracciones 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 19, así como los párrafos tercero y cuarto del artículo 20 de esta ley que he citado. Esta ha sido una demanda de la sociedad civil en lo que tiene que ver con el Consejo Consultivo de la CNDH. Ustedes saben que el Consejo Consultivo se integra por hombres y mujeres que tienen una hoja de vida en la defensa de los derechos humanos, que se han significado por esta lucha. Sin embargo, nosotros estamos buscando que el Consejo Consultivo tenga una vida más activa, autónoma, práctica y que tenga mayores facultades. Consideramos que el Consejo Consultivo, como vida de la CNDH, debía de participar activamente en las decisiones de esta comisión. Por eso, nosotros estamos proponiendo esta modificación, reforma y ediciones, para darle mayores facultades al Consejo Consultivo de la CNDH. Y me permito solamente nombrar algunas de estas. En el artículo 19, fracción segunda, agregar lo que tiene que ver con la metodología estadística de gestión institucional interna y la metodología estadística de violaciones de derechos humanos, estudios académicos y de opinión pública, de campañas de comunicación institucional, y así como la planeación estratégica institucional. También estamos proponiendo no solamente que opine el Consejo, también que apruebe proyectos del informe anual, así como solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre casos específicos de violaciones graves a derechos humanos, y contar con las facultades a partir del voto de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo para reorientar, ampliar, reclasificar o modificar el sentido de las recomendaciones. Asimismo, conocer previamente, opinar y aprobar todo lo que tiene que ver con los resolutivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es toda una serie de modificaciones que le dan vida y sustento al Consejo Consultivo que dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos existe y que queremos que la gente que en él participa tenga una actividad propia y se involucre no solamente como una figura emblemática, sino como una figura de decisión, de opinión y de aprobación, sobre todo en un momento tan importante en materia de derechos humanos para este país. Por su atención, presidente, estimados compañeros, muchas gracias. Gracias.